En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, en verdad, Allah solo quiere que se mantenga las impurezas alejadas de vosotros, oh gente de la casa, y para purificar una purificación a fondo. Que la paz de Dios esté con ustedes. En el nombre de Allah, el más misericordioso, el más compasivo. Mi nombre es Patricia, pero adopté el nombre de Zaynab por una gran dama que admiré y sigo admirando en la historia de la humanidad y del Islam. Yo nací y me crié en Tamaulipas, México, hasta la edad de 12 años. Como muchos mexicanos, mi familia emigró a Estados Unidos buscando un mejor porvenir para nosotros. Gracias a Dios estamos bien y progresando en este país. Me gustaría compartir mi experiencia personal al convertirme al Islam. Yo vengo de una familia católica, pero no practicante. Pero siempre me acuerdo de un proverbio muy popular mexicano que dice, ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? Para mí eso quiere decir que es mejor tener una vida espiritual que todas las riquezas del mundo. Precisamente a los 18 años, cuando empecé a ir a la universidad, mi profesor de religiones mundiales era un judío. Lo que me quedó grabado en mi mente fue que el Islam era la religión que más se estaba desarrollando a grandes números. Mi pregunta era, ¿qué es lo que está haciendo a esta religión crecer rápidamente? Y esa pregunta se me quedó en mi mente hasta que conocí a mi esposo ocho años después y lo vi practicar el Islam. Aquí entendí lo más básico y esencial del Islam como religión pura y sincera. Entendí también que el Islam ofrecía una vida limpia, natural y transparente como el agua. Entendí que todo estaba en querer hacer lo correcto y seguir las leyes de Dios. Alá, el más exaltado. Yo seguí mi investigación a través del estudio del Sagrado Corán, que son las palabras sagradas de Dios nuestro Señor, o sea, Alá, el más exaltado. Y encontré todo lo que había deseado ser desde pequeña. Yo quería tener la vida de una monjita, pero también deseaba tener una familia. En el Islam encontré lo que buscaba, gracias a Alá, el más exaltado. Hoy en día vivo mi vida tratando de seguir las sagradas escrituras de Alá, el más exaltado, a través del Sagrado Corán. No solo eso, pero para mí es necesario seguir los ejemplos que Dios mencionó en el Sagrado Corán. Alá, el más exaltado, nos ordenó lo siguiente. Les hicimos jefes o imams que dirigieran siguiendo nuestra orden. Les inspiramos que orarán bien, hicieran las alá u oraciones y dieran el asaque o calidad, y nos rindieron culto. Alá, el más exaltado, nos ordena que sigamos a los siguientes guías espirituales que saben de sus mandamientos, tales como los santos profetas que ha mandado desde el principio de nuestra creación. Comenzando por el profeta Adán, que la paz esté con él, y terminando por el sagrado profeta Muhammad, que la paz esté con él y su sagrada familia. Pero al terminar de ser guiados por los santos profetas, Alá, el más exaltado, no nos dejó sin guianza espiritual, como muchos que no creen en la misericordia de Dios dicen. No, no es así. Alá, el más exaltado, nos ama demasiado como para dejarnos sin ningún líder espiritual en estos momentos tan difíciles de la humanidad. Para mí, eso significa mucho, porque Dios sí dejó a otros santos líderes para guiarnos y enseñarnos cómo ir al reino de Dios, o Alá, el más exaltado. Después de la triste muerte del último profeta, profeta Muhammad, que la paz de Alá esté con él y con su sagrada familia. ¿Y quién es esta sagrada familia de la que hablamos? Pues ellos son el profeta de Dios, que es el profeta Muhammad, su hija Fatima al-Sahara, el esposo de ella, Ali, en el Talib, sus hijos Hassan y Hussein, y sus nueve descendientes, que llevaron una vida pura y santa, siguiendo las sagradas escrituras del sagrado Corán y del profeta Muhammad al pie de la letra. Muchas gracias por su atención y que Alá, el más exaltado, los bendiga y guíe hasta la luz de la verdad. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, por favor no duden en enviarlas a la Casa del Profeta o visítenos en la página de internet www.lacasadelprofeta.com Muchas gracias. Que la paz de Dios esté con ustedes. Gracias. 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 Gracias.